Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy tenemos un vídeo más que interesante, hoy vamos a estar viendo un vídeo que va a hablar sobre 6 moscas fundamentales a la hora de salir a pescar, este vídeo surge de la cantidad de consultas de suscriptores sobre las moscas que yo utilizo y cuáles son las moscas fundamentales a la hora de salir a pescar, no te muevas de ahí porque vamos a estar viendo en detalle estas 6 moscas, voy a estar explicando cada una de sus características y los lugares en los cuales las puedes utilizar, así que no te muevas y antes de entrar de lleno en el vídeo voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban, esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos, así que si no te suscribiste al canal andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y de esa manera ya está suscripto, no te olvides también presionar la campanita azul para que te avise todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos, sin más presentaciones ahora sí vamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy. Bienvenidos nuevamente ahora sí vamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy, como les comentaba vamos a analizar seis moscas fundamentales que tenés que llevar en tu caja de pesca, las moscas son las siguientes, la primera mosca que quería analizar con ustedes es esta que va a aparecer acá, la Zonker, esta mosca es excelente a la hora de salir a pescar, les va a servir tanto para lagos, lagunas y ríos caudalosos, es un streamer que imita precisamente peces pequeños, no nos olvidemos que las truchas son carnívoras y comen peces pequeños, así que esta mosca es muy buena a la hora de visitar estos lugares de pesca, algunos detalles puntuales que quiero analizar con ustedes y que quiero que tengan en cuenta a la hora de atar o utilizar esta mosca, primero y principal si le damos lastre a la mosca o si le ponemos peso lo que nos va a permitir va a ser pescar a diferentes profundidades, eso va a ser también que pueda generar actividad donde no la hay, a qué me refiero con esto, si vos utilizas este tipo de mosca que es un streamer lastrado lo que haces es enviarla debajo y desde allí empezar a darle tirones cortos dándole vida desde abajo hacia arriba, lo que va a generar de que las truchas que ven el movimiento como un pez que está queriendo escapar la ataquen, también si vos te fijas esta mosca si al cuerpo lo armas con chenil o con dubin lo que logras es hacer una mosca que se llama rabbit que es la prima hermana de esta mosca precisamente, lo que cambia es el cuerpo y lo que tiene precisamente en el cuerpo es dubin o chenil, a tener en cuenta los colores esta mosca se puede utilizar de varios colores puedes utilizarla de colores marrones verde oliva negras son excelentes a la hora de salir a pescar esta mosca me ha dado muy buenos resultados y por lo general he tenido capturas grandes porque te vuelvo a repetir este tipo de streamer lo vas a utilizar en ríos caudalosos en lagos o lagunas que son los lugares en los que yo recomiendo que la utilices, la segunda mosca que quería analizar con ustedes y que a mi entender es fundamental en tu caja de pesca es esta que aparece acá la Bully Bagger esta mosca es súper pagadora a mí me ha dado muy buenos resultados y como pueden observar acá la tenemos en un color determinado pero se puede utilizar en varios colores diferentes puede ser verde oliva puede ser marrón puede ser negra todas ellas son una excelente opción a la hora de salir a pescar hay que tener en cuenta que la Bully Bagger es una mosca tractora también podemos decir de que es similar o que imitaría a una páncora pero no deja de ser una mosca tractora lo que quiere decir que es ideal para utilizar con líneas de hundimiento lastrada y también en lugares de pesca como mencionaba anteriormente ríos caudalosos o anchos lagos y lagunas esta mosca a mí me ha sorprendido he tenido muy buenos resultados y muchas veces cuando no hay actividad o no hay mucha suerte con el tema del pique esta mosca te puede sorprender puede de repente generar que haya capturas y piques en lugares donde no tenés suerte con otras moscas así que a tener en cuenta este consejo y esta mosca principalmente a la hora de salir a pescar la tercera mosca que quiero analizar con ustedes y que para mí entender es fundamental que lleven en la caja de pesca es esta que va a aparecer acá la Adams esta mosca es una mosca seca es una mosca muy chiquitita que se atan a suelos pequeños y que como les decía es una mosca seca es una mosca que va a flotar sobre el cauce de agua lo que quiere decir que la vas a poder utilizar en ríos que no sean muy correntosos o muy rápidos en lugares donde el agua corra lenta y donde tengas tiempo de poner la mosca y dejar que derive sobre el margen del agua para que sea visto por algún pez a tener en cuenta lo siguiente esta mosca la tenés que utilizar con líderes largos y típet fino de esa forma vas a impedir que las truchas vean que la mosca está atada al líder y también vas a obtener mejor resultado a la hora de pescar no te olvides de que si el líder es muy corto y la mosca está atada allí el pez va a ver que tiene algo raro esa mosca incluso va a generar drag a la hora de moverla y eso va a impedir de que el pez tome entonces a tener en cuenta esto a la hora de utilizar moscas secas la cuarta mosca que vamos a ver en este vídeo es esta que va a aparecer acá la prince a mi entender una de las mejores moscas que hay esta es una de las moscas favoritas y que no falta en ninguna de mis cajas de pesca les voy a explicar porque esta mosca me ha dado excelentes resultados en casi todas las situaciones de pesca en las cuales la puse a prueba tanto en ríos arroyos lagos lagunas en todos lugares donde la probé siempre tuve buenos resultados por lo general esta mosca se puede lastrar y también se puede utilizar sin lastre lo que quiere decir que se puede utilizar a diferentes profundidades si bien esta mosca es atractora y no se entiende bien porque no se sabe bien que imite algún insecto se puede decir que es una mosca atractora lo ideal de esta mosca es que si está bien lastrada utilizamos un líder largo y pescamos contra corriente en ríos medianamente caudalosos o arroyos vamos a tener resultados excelentes si ven vídeos en el canal yo he utilizado mucho esta mosca y por lo general pescando upstream es donde mejor resultados obtengo también a tener en cuenta esta mosca es una mosca que vamos a poder utilizar en lagos y lagunas porque se puede atar en diferentes tamaños de anzuelo y eso da diferente tamaño a la mosca lo que nos va a permitir va a ser tener moscas más grandes o más chicas de acuerdo al anzuelo en el que la temos y también nos va a permitir utilizarla en diferentes lugares de pesca si vamos a arroyos pequeños lo ideal es utilizarla con anzuelos pequeños que sea una mosca pequeña ahora si vamos a pescar un río caudaloso lo ideal es utilizar esta mosca lastrada y obviamente en un anzuelo más grande cosa de que la mosca se vea más grande y también tiente a truchas más grandes la quinta mosca que quiero analizar con ustedes y que me gustaría que tomen en cuenta a la hora de armar su caja de moscas es esta que va a aparecer acá la hard hair esta es una de las mejores moscas a mi entender al igual que la prince son ninfas las dos y a mí me encanta pescar con ninfas esta mosca es extraordinaria para utilizarla también con líderes largos darle profundidad a darle peso y trabajarla desde abajo es una mosca que le va a dar excelentes resultados en diferentes condiciones de pesca y también en diferentes ámbitos de pesca la pueden utilizar en ríos lentos como también en ríos donde la corriente sea un poco más rápida en esos casos lastrada da excelentes resultados esta mosca se le puede dar vida debajo del agua y eso llama mucho y agita mucho a las truchas entonces a tener en cuenta esta mosca a la hora de armar tu caja de pescas la sexta y última mosca que vamos a ver en este vídeo no va a aparecer foto acá sino que lo que va a aparecer va a ser el vídeo para que la puedan atar esta mosca es la que ató mi amigo gustavo gómez en vídeos anteriores y en el canal lo pueden encontrar es una mosca espectacular para pescar es una ninfa precisamente lastrada pesada que se utiliza en arroyos y en ríos caudalosos rápidos esta mosca nos ha dado excelentes resultados en casi todos los ámbitos que hemos visitado sobre todo como les decía ríos y arroyos esta mosca es espectacular si bien no imita un insecto puntual es una imitación que si genera actividad en las truchas y que obviamente cuando la ven pasar cerca la van a buscar es una recomendación que les hago a aquellos que se dedican o que les gusta atar moscas fíjense en este vídeo que aparece aquí arriba y aten esta mosca es excelente el resultado que les va a dar van a ver que los va a sorprender y es una mosca muy sencilla de atar es una mosca que no se consigue en los fly shop o en casas de pesca y que si o si van a tener que atarlas ustedes eso va a ser de que a la hora de pescar con esta mosca y obtener grandes resultados el mérito sea doble no sólo por la pesca sino por el hecho de que la ataron ustedes así que a tener en cuenta esta mosca como mi sexta mosca favorita o imprescindible en la caja de pesca con mosca en vídeos anteriores varios suscriptores me pidieron que mostrar en algún momento lo que son las cajas de moscas mías en este vídeo voy a mostrarles dónde están las ninfas o sea la caja de ninfas mía y la que yo utilizo cada vez que salgo a pescar en esta caja van a poder observar una variedad de ninfas importantes y van a observar la cantidad de colores diferentes que tienen precisamente porque no siempre se sabe qué mosca vas a utilizar de acuerdo al lugar de pesca entonces lo ideal es llevar una variedad lo suficientemente amplia para cubrir cualquier insecto o color que estén tomando de insecto en ese momento como pueden observar acá verán la cantidad de ninfas que hay en esta caja y obviamente van a encontrar también algunas boscas secas van a ver también de que la mayoría están lastradas porque a mí me encanta pescar con ninfas lastradas ya que visito muchos ríos y arroyos rápidos lo que más utilizo son ninfas lastradas muy bien llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado que te haya resultado interesante en caso de ser así te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo si tenés alguna pregunta o me querés decir algo también lo puedes hacer justo acá debajo en los comentarios y por último invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando salen vídeos nuevos así que si no te suscribiste andate ahora al botoncito rojo aquí debajo lo presionas y no te olvides también presionar la campanita azul de esa manera te va a avisar en el momento justo en el que salen vídeos nuevos sin más invitaciones nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo